Para convertir al logaritmo primero identificamos en la propiedad con lo que está por acá, así que b a la c es esto, o sea 41 es el b, acá el exponente es el c y lo que está igualado acá como dice es el a. Ahora reemplazamos, ponemos el logaritmo, abajo va el b, o sea el 41, así chiquito lo escribimos, ahora a viene arriba, a es todo esto y lo escribimos más grande, 1681, todo igualado a c, que aquí está, c es 2 y ya está como logaritmo.